La vida era una injusticia para Josh Baskin. Te he dicho que saques la basura. No te lo diré dos veces. ¡Jos! ¡Jos! Hasta que pidió un pequeño deseo. Quiero ser mayor. Cielo, son las siete y media. ¿Te has levantado ya? ¡Jos! Tom Hanks. Se hace mayor en... ¡Ah! ¡Vic! Ya soy mayor, mamá. Pedí ese deseo y se ha cumplido. ¿Y ahora qué? Tienes un trabajo. No lo quiero. Yo juego con esto y les digo lo que pienso. Y te pagan por eso, idiotas. Vicepresidente, si solo lleva una semana. Mira, ¿ves a esa chica de rojo? Te aprieta tan fuerte que te saca hasta el aliento. Entonces no me acercaré a ella. Me encantan tus ideas sobre las nuevas muñecas. Gracias. ¿Cómo eras de niño? Pues más o menos así. ¡Aquí en tu eyector! ¿Tú quién eres? Soy su novia. Quiero pasar la noche contigo. ¿Que no durmamos en casa? Sí. Bueno. Pero yo encima. ¿Por qué Baskin es tan raro? Porque es mayor. ¿Qué siento por qué? ¿Qué sientes por mí? Solo se es joven una vez. Esto es importante. Soy tu mejor amigo. ¿Qué hay más importante que eso, eh? Pero Josh... Echo de menos a mi familia. Quiero irme a casa. ¡Cielo santo! Estás casado. Puede serlo toda la vida. Nunca olvidarán que Tom Hans se hace mayor en... ...escaviar. ¡Suscríbete al canal!